Se dan cuenta de que está bien levantado No hagan así Porque si el pod está abajo, la patada se va a hacer ¡PAM! Con eso tienen que bloquear la cuerda Para que ahí no va a pasar Igual, y entra Bueno, también se puede hacer el brazo Entra, ¡PUF! Cuando hace la patada abajo Como si fuera No hagan ¡PUF! 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 Ya